Te compré tu peine de oro y tu escobeta de plata Para que te peines mi alma esos chinos que a mi me matan Te compré tu peine de oro y tu escobeta de plata Para que te peines mi alma esos chinos que a mi me matan Te compré tu peine de oro y tu escobeta de plata Para que te peines mi alma esos chinos que a mi me matan ¡Ora mija! ¡Y zapatillas de bonito como un Jalisco! ¡A que yo te peino mi alma debajo de los limones! ¡Y al amanecer el día! ¡Ay que rebuenas te pones! ¡A que yo te peino mi alma debajo de los limones! ¡Y al amanecer el día! ¡Ay que rebuenas te pones! ¡Y al amanecer el día! ¡Ay que rebuenas te pones! ¡Y al amanecer el día! ¡Y al amanecer el día! ¡Ay que rebuenas te pones! Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver Si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver Si te podía ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podía ver por algún agujerito Eso mero muchachos, así como en Teocuita, Tranjalisco ¡Sí señor! Me gustan las abajeñas, por altas y presumidas Se bañan y se componen, y siempre descoloridas Me gustan las abajeñas, por altas y presumidas Se bañan y se componen, y siempre descoloridas Mariquita mi alma, yo te lo decía Que ya dio temprano mi vida, a veces servía Mariquita mi alma, yo te lo decía Que tarde o temprano mi vida, habrías de ser mía Mañana me voy pa' abajo, a ver un amor que tengo Que dices me dejas ir, no me tardo, ahorita vengo Déjala que vaya, ella volverá Si amores la lleva, mi vida, se los la traerá Déjala que vaya, si amores la lleva, se los la traerá Música 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 Música